¡Jajaja! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Con que ahí están todos, eh! ¡Jajaja! 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 ¡Hola! ¿Esta es la niña de la que me estaban hablando? ¡Soy Hanazuki! ¡Guau! Son muchas sílabas. ¿Qué tal si solo te llamo H? Y tú puedes llamarme Sleepy Unicorn. Mis amigos me dicen que aplastaste cruelmente a PHA. ¿PHA? Pequeño Jemka Azul. ¿Jemka? Sí. Te presento a Jemka Rojo, Jemka Naranja y al pequeño Jemka Azul que aplastaste. ¡Pero fue un accidente! Ya intenté todo para que vuelva a su estado normal, pero no funciona. Ya no sé qué más hacer. ¡Jemka Azul! ¡Jemka Azul! ¡Jemka Azul! ¡Jemka Azul! ¿Qué están haciendo? Los muy inocentes creen que puedo...